Muy bien, ha llegado el momento de la aclaración pertinente. Vamos a salir de esto porque ya la... El país entero está en vivo. El país está entero, viral, viral, viral. Yo he recibido como 60 llamadas. Bueno, el doctor Hubiera, nuestro oftalmólogo de cabecera, el oftalmólogo del programa, el oftalmólogo del país. Está aquí porque él es testigo de primera mano de lo que ocurrió. Señores, fue muy sencillo. Óigame, el domingo pasado... Próximo pasado. Próximo pasado, yo estaba acostado durmiendo, yo tengo una mesita de noche, que no es la de Víctor Víctor, con creatividad. ¡Ya no va a meter! ¡Ya no va a meter! ¡Wow! La tenía preparada ahí. Y entonces, que me... Bueno, el doctor Hubiera, podrá refrendar el dato. Eso ocurre con cierta regularidad. Más o menos personas que no tenemos un dormir. ¿Cómo se llama eso? Quietos. Que no somos quietos. Bueno, se le va a meter. Te he movido hasta dormir. ¿Usted tiene un mal dormir? Que me muevo mucho. ¿Usted tiene un mal dormir? Entonces me iba a levantar al baño. Usted sabe que los hombres tenemos, ¿verdad? Situaciones de misión. Situaciones prostáticas. Necesidad urgente. De misiones, misiones. Entonces, cuando me... Yo duermo de ese lado izquierdo. Y entonces, cuando me levanto, como que doy un rebalón. Y me di con el... Con la esquina. Con la esquina. Ay, eso sí duele, Don Roche. Entonces, un golpe con... Un golpe exquisito. Espérate. Pero ahí es que va. Porque ahí es que está mi sorpresa. Tenía sueño. Yo sé que, pum, me di y eso. Pero fui y hice mi cosa. Y yo me... Hubo un... No, no, no. Y yo fui y me acosté normal. Sueño era lo que había. Me acosté normal. Cuando me levanto el lunes en la mañana, ese ojo está así. Pero una cosa... Hermosa. Hermosa. Me paré, me fui a la oficina. La clásica foto. Se le envió al doctor Uviera. El doctor Uviera me dice, bárbaro. Tú estás como... ¿Cómo quién? Como... Y como todo un facultativo, usted tiene que tomarse eso, se pone una compresa de hielo y ya eso fue todo. Y yo me he pasado mi semana entera en eso. Lo que pasa, como yo he venido la semana entera con unos lentes, la gente no se ha dado cuenta. Claro. ¿Qué ocurre? Mi mejoría, a mi humilde entender, y ya refrendada por el doctor, es muy... O sea... Sí. Bueno, de hecho... Es súper raro. El primer día que usted llegó aquí, yo creo que usted no ha venido de la premier de Batman. Yo también. Se le había quitado un... Claro. De hecho, para fines de... Como nosotros hacemos la televisión, lo grabamos, conseguimos una persona, una profesional del maquillaje, de caracterizaciones. No, yo vi... Me tapó el ojo y todo. Increíble. Solamente se veía chiquito, pero todo muy bien. Un poco inflamado ayer. Un poco inflamado, pero... Pero bien, pero bien. Normal. Estoy hablando de la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ayer, cuando yo vengo para la emisora, yo veo y digo, pocho caramba, pero el ojo está como bien. Sí. Nuevo. Y entonces, ayer no me puse los lentes. ¿Qué ocurre? Desafía al público. No, que yo no, o sea, no me puse los lentes, pero no tomé en cuenta, señores, la modernidad de las cámaras, del estudio. Cuando hago el programa, ayer... Usted dice que estoy en Melodía FM. ¿Usted cree que estaba allá? No, no, pero... Sin cámara. Y entonces, cuando suben el video, se nota mucho la parte negra de abajo, pero que ya no hay inflamación, ya no hay nada. Y entonces, eso fue todo. Y simplemente, pero agradezco infinitamente la preocupación de la gente, porque desde anoche están diciendo, no, pero esos ojos de hojas no están bien, y los ojos de hojas no están bien, y los ojos de hojas no están bien. Pero no ha pasado nada, no me duele nada, no hubo ningún trauma en el ojo, entonces, que si el doctor hubiera que hable ahora. Yo tú llevo la mesita de noche, de temprano. No, no, no. No, pero lo que yo voy a hacer es que voy a quitar la mesita, como me dijo el hombre. Miren, señores, es un tema verdaderamente que se ha hecho trending topic, pero vamos a hablar de las consecuencias y el peligro de lo que significa un trauma directo, lo que se define como un trauma contuso o un golpe cerrado en un ojo. Esto es de mucha repercusión, porque el oso es un órgano noble, es muy pequeño, estamos hablando de casi una pulgada nada más, y es muy sensible. Cuando tenemos un golpe de esta naturaleza, ustedes pueden tener una alteración en lo que es toda la anatomía del ojo, desde el simple golpe moratón en la inflamación, que va a ceder con hielo, antiinflamatorios y reposo, hasta complicaciones que ustedes pueden perder el globo ocular. Por eso es que cuando se presentan estos accidentes de ese trauma directo en el ojo, deben de ser evaluados para nosotros poder revisar toda la anatomía y la estructura del ojo. Complicaciones que pueden pasar, desde un sangrado, lo que sería una hemorragia, puedes tener alguna fisura, alguna herida a nivel de párpados que necesite también suturarlo, como tú puedes tener catarata, glaucoma, desprendimiento de retina e inclusive una pérdida del globo ocular. Todo un evento. Todo un evento, porque trauma es una condición de emergencia a nivel ocular. Hay muchas personalidades que han tenido accidente y han llegado a perder el ojo. Como te mencionaba, Oscar de León. Por ejemplo, el caso de Oscar de León, que perdió su ojo izquierdo casualmente. Resbaló y se dio con una caja fuerte. Él estaba desmontando una caja fuerte, él iba de viaje, de esa caja fuerte que tú tienes pequeña, en la casa para guardar dinero o pasaporte. Y entonces, exactamente, estaba la caja fuerte, resbaló y la caja fuerte le dio ahí, pim, pam. Y ciertamente estaba fuerte la caja. Por ejemplo, Miguel de León también. Miguel de León estaba en el área de bateo, batearon de foul, se le pegó la bola y eso conllevó a que él tuviera una pérdida del globo ocular. ¿Y saben quién también? Juan Encarnación. O sea, Miguel de León no tiene un ojo. Perdió un ojo. Ah, pero menos lo sabía. Juan Encarnación también. Encarnación, un foul. El pelotero con un foul lo sacó de béisbol. Exacto. En buen momento en su carrera, en el círculo de espera, allá en Grandes Ligas, dieron un foul, se le pegó en el ojo y no pudo jugar. Hoy está el caso también de una carrera que se vio acortada de Kirby Pocket, de los Minnesota Wins. Pero él era glaucoma. Él tenía glaucoma. Él recibió un pelotazo que lo sacó totalmente del béisbol. Entonces, dentro de las consecuencias... Pero mira, ahora que ustedes dicen eso, sí, perdóname, porque yo no conocí esos casos. Pero qué raro que no se han inventado algo. Claro. A nivel de seguridad, a nivel de los peloteros para ellos. Sí, pero existe. Lo han inventado, es que el perreo no lo deja a ellos. Lo hay, realmente. ¿Qué es lo que hay? No, por ejemplo, hoy en día los cascos ya tienen una protección ya que llega hasta acá. A la boca, mandíbula. Porque acuérdate que la primera reacción que tiene el bateador cuando una pelota va hacia su cuerpo es la de... O sea, le da el tiempo a poder meter, si viene a su cabeza, el casco y la pelota no hay manera de que le dé. Porque si le va a impactar, va a dar entre la visera y la parte que protege a abajo. En el caso del casco protector, sí. Ahora bien, en el caso de los pitchers, que han tenido muchos temas complicados, hay unas gorras que han hecho, pero son muy grandes y a los pitchers no les gustan. Y pesadas. Y muy pesadas. Entonces, ¿qué hay en el softball, por ejemplo? Ya hay ligas y torneos. Por ejemplo, en nuestra liga, Henry Mejía, tratamos de hacer lo posible. ¿Para qué? Para que los que estén pichando no pichen sin careta. O sea, hay una careta ya que cubre la cara de los pitchers a nivel de softball. Oye, que una carrera deportiva se puede truncar por un accidente de esta naturaleza. Es que hemos tenido casos de muerte, profesor, en torneos de softball, por ejemplo. Por decirle un caso local, que se juega muchísimo. Entonces, ya los torneos como el Chata, como el torneo de equipos, como los torneos navideños que se hacen en el país completo, obligatoriamente los pitchers tienen que usar sus caretas. Mira, viendo desde otro ángulo lo que es el trauma ocular, Hochi, la violencia. Hay deportes donde el boxeo, tú sabes el caso de Sugar Ray Leonard, que cortó su carrera por un desprendimiento de retina en una pelea famosa con Tommy Harris. De la misma naturaleza, artes marciales. A veces llevamos los niños que practiquen karate, porque los balones están en karate y la hembra en ballet. Y no tienen la protección adecuada y un golpe directo en el ojo. Lo mismo cuando van a jugar deportes con pelotas. Por ejemplo, tenis, el softball. Hay muchas veces que... Pero fíjate que hay condiciones donde tú tienes juegos de dobles, dos contra dos, y hay el que está de tu equipo, mira hacia atrás y viene el saque de la otra persona. Y ese tipo de golpes es muy común. También el juego de squash en los gimnasios, que muchas veces es racquetbol. Todos esos deportes exigen obligatoriamente, y eso lo hemos tratado aquí en diferentes ocasiones, lo que es el deporte con los accidentes oculares. Pero ¿qué hay que ponerse ahí, doctor? Hay que ponerse protección. Hay lentes especiales que tienen una capacidad para resistir impactos de pelota. Inclusive los militares, tú has visto que cuando van a hacer operaciones tienen unos lentes. No es simplemente por protección. Es que cuando el proyectil dispara, el casquillo sale en retroceso, y eso es un punto muy simple de accidente a nivel militar. Lo mismo cuando las balas contrarias rebotan, todo eso. Esos lentes aguantan esa capacidad, tienen la capacidad para aguantar impactos de proyectil. Señores, pero es un asunto de los ojos tan sensibles, que el mismo doctor hubiera lo dicho en ocasiones. Que hasta para abrir una sidra, una champana, hay que tener cuidado. El trauma del colcho. Del colcho, te sale y te da. Pero doctor, siempre hablamos también, en el sentido de nosotros que montamos bicicleta. Señores, para montar bicicleta y hacer algún deporte, el tema de los patines, el skateboard, que tú vas a una cierta velocidad. Es súper importante el lente. O sea, dentro de tu outfit completo, ok, que te queda bien, que la chulería, pero el lente es fundamental. El casco y el lente es mandatorio en el ciclismo. Es donde yo, y me parece súper increíble, yo he visto muchos motores y personas manejando motores en las, en las Américas, no, en la América, o trasladándose de un lugar a otro. Y en Estados Unidos, por ley, nadie puede andar en una moto sin unos lentes, por el tema de que hay muchos pajaritos y eso. Y aquí, en las carreteras, yo veo los motores sin lentes, ni nada, yo no sé cómo lo hacen. No, porque es quien pueda. Mira, lo primero, lo primero, como medidas de primeros auxilios, valga la redundancia, en accidentes, golpes directos, número uno, inmovilizar el globo ocular. ¿Qué se debe de hacer? Tratar de proteger con algún escudo, vamos a decir así, tú puedes tener muchas veces un trauma con heridas punzantes, tú, lo primero que debes de hacer es, puedes coger un vaso de eso de gel phone y te lo cubres con ZO, eso es una. Segundo, nunca traten ustedes de manipular directamente, ni de abrir el ojo. Doctor, yo creo que, o sea, el vaso de fondo. El vaso, del vaso de fondo, ese de trago, del plástico, tú simplemente lo pones sobre el ojo y lo cubres, lo fijas con tapey eléctrico o ZO, lo que tú tengas. Eso te va a ayudar a evitar durante la movilización tener cualquier movimiento, cualquier trauma de alguna partícula. Como había mencionado, no traten de abrir el párpado a la fuerza porque ustedes están generando una presión que si hay una herida, por ejemplo, en el caso, si hubieses tenido alguna herida, alguna laceración y tratan de abrir y forzar y tú sabes el momento, tienes que imaginarte el momento donde hay un padre nervioso porque el niño se dio un golpe, recibió un pelotazo y quieren abrir el ojo. Y déjame verte y déjame verte. Si tú tratas de generar esa presión, el contenido intraocular va a salir, va a ser una extrusión. Eso es una. Y también nunca traten de soplar directamente el ojo. Papi, que me cayó una basurita, que tengo algo, porque el aliento, el aire va a tener un microorganismo que no son los que están dentro del ojo. Y si hay una herida, lo que tenemos, la flora bacteriana bucal va a ir al ojo y va a generar una infección. Y para concluir, deben de ir por mínimo que ustedes consideren que sea el trauma. No, eso no pasó nada, porque hemos mencionado múltiples consecuencias desde catarata, glaucoma, desprendimiento de retina. Muchas personas minimizan un trauma y cuando van a la consulta tienen un daño ya, una pérdida de visión ya irreversible porque desarrollaron un glaucoma, un daño en el nervio óptico, todo eso. Imagínense lo que sería un huevo de gallina, donde tú tienes la yema y todo, cuando tú lo bates, va a salir esa clara ya mezclada con la yema. Eso es por la vibración. El ojo sufre ese mismo efecto. Cuando tiene un golpe directo, hay lo que es una onda expansiva que sacude violentamente y eso es lo que genera. Es como si fuera una explosión que va a producir esa vibración y todo eso es lo que va a alterar y a dañar las estructuras vitales del ojo para mantener una visión adecuada. Así es que el trauma, por menos que ustedes consideren, deben de ser evaluados porque hay complicaciones que pueden salir a mediano y a corto y largo plazo. Muy bien, el doctor Uviera se queda con nosotros. Vamos a hacer el mismo golpe. ¡Adiós!